Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la segunda de las nociones del texto de Ortega, realidad y perspectiva. Esta noción está relacionada con las posturas tradicionales acerca del conocimiento que tienen lugar durante la época moderna. Véase, dogmatismo frente al escepticismo. A ver, estas posturas afirman, la primera, que es posible alcanzar esa verdad absoluta en el conocimiento, por lo tanto se defiende el poder absoluto de la razón para alcanzar la verdad, cayendo precisamente en ese dogmatismo. Hay una verdad única y esa verdad única y absoluta es posible alcanzarla a través de la razón. Para el objetivismo, la verdad es algo único, permanece de manera inalterable y eterna a lo largo del tiempo, de la historia, por lo tanto no influye en absoluto el contexto, las circunstancias, la cultura, la época. Y frente a esta postura del objetivismo se encuentra el subjetivismo, donde al contrario se afirma que esa verdad no existe, no es tal, por lo tanto no podemos conocer realmente esa realidad, no podemos alcanzar la verdad. O sea, lo que se defiende al final es esa postura subjetivista donde cada persona o cada cultura tiene, por así decir, su propia verdad, donde no habría ninguna forma de encontrar ese punto en común. Se afirma que nuestra manera de entender o comprender el mundo a través de nuestra conciencia lo que hace es deformar esa realidad haciendo imposible alcanzar la verdad dentro del conocimiento. Lo que él defiende, precisamente, es el perspectivismo. Ese perspectivismo implica que, en cierta manera, cada uno de nosotros, al definirnos en función de nuestras circunstancias y, por lo tanto, de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestra situación concreta, esto hace que cada uno de nosotros tenga, por así decir, un punto de vista privilegiado, único y eso no quiere decir, por lo tanto, que caigamos en ese relativismo y en ese escepticismo, sino que, por tema, realmente, esa posibilidad de alcanzar la verdad sería, por así decir, la suma de cada una de nuestras perspectivas, porque cada uno somos como un protagonista privilegiado de nuestro punto de vista. Supera, con esta interpretación, el dogmatismo y, también, el escepticismo. Luego, sí que es posible conocer esa realidad, pero, para conocer esa realidad, hemos de integrar los puntos de vista de todas las personas que están implicadas en ese contexto, en esas circunstancias concretas en las que cada uno de nosotros nos sentimos inmersos, ya que, realmente, nuestro yo en ningún momento está hecho, sino que lo que somos, realmente, se constituye, precisamente, se forma, se desarrolla dentro de unas circunstancias, de un contexto histórico, cultural, social, concreto. Por eso, el yo es inseparable de su contexto, de su mundo. Para este respectivismo, sí que es posible alcanzar esa verdad, pero esa verdad no es una verdad eterna, imputable, independiente de unas circunstancias históricas, sociales, culturales, concretas, incluso vitales o biográficas, sino que, precisamente, son las dos partes las que necesitan integrarse. Por eso, mismo, para él es muy importante ese contexto de la civilización, de la cultura, de la sociedad, de las circunstancias en las que una persona hace su vida. Y la otra parte, el otro componente, sabemos que es, precisamente, el componente, que tiene que ver con lo vital, con lo biológico, y estas dos partes son las que se conectan, se armonizan. Bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!